La Confederación de ONGs y Cooperativas Congecop se refirió al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el próximo año, el cual asciende a 71 mil millones de quetzales, calificándolo de desfinanciado porque se asigna más presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social. Alejandro Aguirre, director de Congecop, lamentó que se aumente el presupuesto de 500 millones de quetzales a ese ministerio, tomando en cuenta que en 2015 es un año electoral. Tenemos un endeudamiento de 15.7 millones de millardos, eso hace que definitivamente la deuda pública va a incrementarse en 12.300 millones, ya que se tiene previsto una amortización a la deuda dentro del presupuesto para el 2015 de 3.400 millones, ¿no? Y cuando hacemos el análisis, póngale de los ingresos y vemos esos aumentos que hay en los diferentes ministerios y disminuciones en otros, no llega a la gran conclusión que definitivamente es un presupuesto que realmente responde al año electoral, ¿no? Al año 2015 porque prevalecen precisamente los programas clientelares, asistencialistas, prueba de ello son esos 500 millones más para el Ministerio de Desarrollo Social, hay para gobernación lo que es 98 millones más, para defensa, que ahí consideramos nosotros tiene que ver más con siempre el impulso del militarismo, son 62 millones más, de que así como está presentado el proyecto de presupuesto no debe ser aprobado. Debe ser aprobado con una serie de cambios, ¿no? Principalmente que vengan a fortalecer la salud, ¿no? La salud principalmente preventiva, que vengan a fortalecer el desarrollo rural integral, que vengan a fortalecer los programas dirigidos al desarrollo de las mujeres en sí, al gasto social. Aguirre solicita a diputados del Congreso de la República que evalúen el presupuesto y hagan las modificaciones respectivas, principalmente a las carteras de salud, agricultura y gobernación, para garantizar la contención del gasto. Que hay algunas medidas que sí son importantes que impulse el Ejecutivo, ¿no? Por un lado, eso de fortalecer la capacidad de recaudación, consideramos nosotros que hay incapacidad realmente de recaudar los impuestos. Por otro lado, que se combata, pero se combata fuertemente la evasión en aduanas y por otro lado, una revisión exhaustiva definitivamente de los privilegios fiscales que hay en el país.